Acompañado de regidores y el tesorero municipal, el alcalde Hugo Ruiz acude al Congreso del Estado para solicitar un crédito por la cantidad de 187 millones de pesos y con ello liquidar el adeudo con la empresa concesionada al proyecto San Pedro Net en un esquema de sucesión público-privado. Con la intención de subrayar la petición que estamos haciendo para tener la autorización del Congreso para poder pedir un crédito y liquidar una APP que tiene una tasa de interés muy onerosa para el municipio de casi el 14%, hemos conseguido en pláticas con Banobras la posibilidad de contratar con ellos el término del financiamiento que se había solicitado desde la gestión anterior, pero con una tasa mucho menor, un poco menor al 5% a través de pláticas que ha tenido el tesorero de San Pedro con el agente de Banobras y con esto nos estaremos ahorrando en el transcurso de los próximos 13 años poco más de 160 millones de pesos. Luego de entregar la petición por escrito, el edil se reunió con legisladores panistas encabezados por el coordinador de la bancada, Alfredo Rodríguez, así como con el presidente de la Comisión Guinta de Hacienda, Jesús Cetillo, a quien solicitó abordar el tema con prontitud. Para la red.com, Beatriz Mezquitik. ¡Gracias!